El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, avanzó en las auditorías de cada sector del gobierno. En este caso recibió el informe del estado financiero de la empresa provincial Distrigaz Sociedad Anónima, que se encarga del servicio en todo el territorio santacruceño. Vidal explicó que hace unos días nos presentaron un informe de Distrigaz y pude ver la magnitud de la deuda. Cada libro que abrimos de cada ente o sector de la provincia está en condiciones similares. Lo grave no es que una empresa de estas características tenga una deuda permanente que va afrontando con su ejercicio. Esto es distinto. Distrigaz recaudó 3.500 millones de pesos en 2023 y tiene una deuda corriente de 4.500 millones más un pasivo de 10.461 millones de pesos y de 14 millones de dólares. Su deuda es impagable en términos razonables y tiempos normales. Distrigaz le debe 14 millones de dólares a Enarsa, que reclama la deuda en moneda extranjera, luego de la dolarización de tarifas dispuesta por el gobierno de Macri, y 1.100 millones de pesos a Camusi. En el caso de la deuda con las cajas de previsión, 768 millones, y de servicios, 290 millones, se debe a la falta de pago de los aportes de los trabajadores. En tal sentido, Vidal afirmó, esta deuda no es inocua, impacta en las regulaciones que debe cumplir Distrigaz tanto ante las autoridades nacionales del Enargas como al Banco Central y los organismos financieros, ante los cuales pierde beneficios y credibilidad como consecuencia de su desmanejo económico. La empresa fue creada en 1993 y desde entonces es la subdistribuidora de gas provincial. El accionista mayoritario es servicios públicos con el 99% y la composición restante pertenece a Fomicruz. El gobernador manifestó que va a costar mucho sacar a la provincia adelante y en este contexto dijo que con el estado en el cual se encuentra está seguro que no es imposible, así que entre todos lo vamos a lograr. Estamos terminando con la corrupción, eso es lo que reclamaba la sociedad hace un tiempo. Nosotros queremos hacer las cosas bien y los que perjudicaron a los habitantes de esta provincia tendrán que dar explicaciones en la justicia. Mientras tanto, mucho trabajo, dedicación, predisposición de todos los equipos, sin olvidarnos del pasado y haciendo auditorías, finalizó.